Hola gente de YouTube, ya encontré los capítulos de Patrulla de Cachorros y están en Netflix. Los voy a enseñar cuáles son los capítulos. Y ahí voy a subir un video de los episodios de Patrulla de Cachorros. Pero la mala noticia es que no encontré los capítulos de la segunda temporada. No encontré la mini Patrulla que no lo pude terminar de grabar porque me iba a ir al colegio del que me estaba esperando. No encontré la de salvar a Jake de los niños y de algo así. Ya encontré los capítulos para subir para alguien que la necesite. Y también para quien se está cansando de buscar en la team. Voy a subir también un rescate muy mojado, el festival de otoño, salvemos a las tortugas, un enorme bebé, una catástrofe, los cachorros salvan el tren, el pupupuy, cachorros en la niebla, mi amigo el ganso, cachorros en el aire, cachorros en el hielo, la gallina perdida. Y aparte voy a subir el video del tesoro del pilata a la parte 2 porque ya lo encontré. Ya voy a hacerlo, pero no sé si se me da tiempo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Voy a subir cada capítulo de Paw Patrol. Comentan, suscríbanse y lo demás. Hasta otro video.